Como un estímulo a quienes hoy, gracias a los conocimientos adquiridos en Univalle Cartago, desarrollan importantes actividades u ocupan altos cargos, la Universidad del Valle Sede Cartago hará un reconocimiento a varios egresados en un acto que tendrá lugar este viernes 18 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. Bueno, el reconocimiento que la Universidad del Valle Sede Cartago realiza el 18 de noviembre, día viernes, a partir de las 5 de la tarde, es algo que se hace en justicia y en equidad. Es poder retrospectivamente decirle a egresados nuestros que lo hacen bien, que son dignos representantes de nuestra sede, de nuestra Universidad del Valle y que por algún motivo o por muchos motivos le han servido a la comunidad. Ellos son... Son cuatro egresados los que serán objeto de este reconocimiento promovido por Univalle Cartago. Nelson Alexander Pinzón, egresado sobresaliente. Él es una persona que trabaja en un centro comercial importante de la ciudad. Está Luis Fernando Giraldo, que hoy por hoy es el presidente del Consejo Municipal de nuestra ciudad, que está cerrando sesiones. Está Johnny Alexander Hernández Trujillo, egresado emprendedor local. Es una persona que tiene una empresa, una microempresa, que yo creo que ya está pasando a otro nivel, Escribio. Tiene lápices ecológicos y una serie de productos que han sido de bastante impacto innovador en este segmento y ha sido reconocido por varias instituciones a nivel nacional e internacional. Y Wilson Zuluaga Marín, egresado emprendedor en el exterior. Él está en España y tiene allá un emprendimiento que creemos y conocemos por referencias y por contacto personal, que es una persona que ha trabajado fuerte en España y ha salido adelante con este emprendimiento. Y me llega esa invitación, la verdad que me da mucha alegría cuando, como egresado de la Universidad del Valle, me quiere condecorar por el trabajo que he venido haciendo para las comunidades y hoy como presidente la orientación que le he dado. Entonces muy contentos y voy a acompañarlos obviamente a recibir ese galardón en compañía de mi familia porque esto es algo que nos enorgullece no solamente a quien lo recibe, que soy yo, sino a la familia como tal y a los amigos. También es un agradecimiento para quienes, a pesar del paso del tiempo, siguen vinculados de alguna forma con la universidad. Una de las, diría yo, fortalezas y funciones de la universidad es no perder a los egresados. De hecho tenemos ya un trabajo muy grande en este tema de acercar al egresado porque es que la universidad tiene para ellos una cantidad de propuestas. Por ejemplo los posgrados, por ejemplo las capacitaciones que tenemos en emprendimiento y en otros temas. Entonces la idea es no perder de vista al egresado. Por eso es importante la actividad que se hace de poder incorporar y atraer al egresado. Pero no solamente para venderle, ofrecerle propuestas, sino para reconocerle lo que él hace. Con este acto también se quiere enviar un mensaje a la comunidad sobre la importancia que representa Univalle para la región. La comunidad de Cartago y el Norte del Valle y el Eje Cafetero, pues entiendan y conozcan también que de nuestra sede han salido personas importantes. Lógicamente este relacionamiento de ellos con las comunidades y de la universidad hace que se pueda percibir que nuestra sede en Cartago verdaderamente está generando una influencia positiva y de transformación de territorio y región.